Las mejores motocicletas de 300 centímetros cúbicos en México El segmento de motocicletas de 300 centímetros cúbicos se ha vuelto cada vez más popular. Si bien no es tan común encontrar motocicletas de esta cilindrada en las calles, debido principalmente a que este segmento se caracteriza por tener un ascenso considerable en sus precios respecto a las motocicletas de menor cilindrada y a que la cilindrada de 300 centímetros cúbicos es muy difícil de encontrar en marcas que ofertan motocicletas chinas de bajo costo. Las motocicletas de 300 centímetros cúbicos se han vuelto una cilindrada que representa el punto de inflexión para aquellos que, en busca de mayores emociones al conducir, desean escalar de cilindrada sin importar si sacrifican un poco el consumo de combustible. Actualmente, muchas marcas comercializan motocicletas de 300 centímetros cúbicos y aunque no se caracterizan por ser las más asequibles del mercado, si logran su principal objetivo, transmitir sensaciones de conducción de alta cilindrada a través de motocicletas impulsadas por motores de menor tamaño y sin invertir demasiado dinero. Aquí te traemos las 7 mejores que puedes comprar en México. Número 7. Honda CB 300R. Monta un motor monocilíndrico de 286 centímetros cúbicos de 4 válvulas refrigerado por líquido con transmisión de 6 velocidades que genera 31 caballos de fuerza y 27.5 newtons metro de torque. Cuenta con inyección electrónica de combustible y puede alcanzar una velocidad máxima de alrededor de 140 kilómetros por hora. Tiene un tanque de combustible de 10 litros y otorga un consumo de combustible de 30.2 kilómetros por litro según su ficha técnica. Equipa horquilla telescópica invertida en la parte frontal y Prolink con monoamortiguador en la parte trasera. Tiene frenos de disco en ambas ruedas con ABS. Monta llantas 110-70-17 adelante y 150-60-17 atrás. La altura al asiento es de 799 milímetros y tiene un peso en orden de marcha de 142 kilogramos. En esta motocicleta encontramos entre sus características más atractivas un diseño moderno con algunos destellos de motocicleta retro muy del estilo Neo Sport Café que hereda de su hermana mayor la CB1000R. Su comportamiento es bueno sin llegar a sorprender y es que su motor queda a deber un poco ya que a pesar de competir en el segmento de 300 centímetros cúbicos su cilindrada apenas alcanza los 286 centímetros cúbicos. Su precio es de $126,500 pesos mexicanos para el modelo 2020. Número 6. BMW G310R. Tiene un motor monocilíndrico de 313 centímetros cúbicos refrigerado por líquido con transmisión de 6 velocidades que produce 34 caballos de fuerza y 28 newtons metro de torque. Cuenta además con inyección electrónica de combustible y alcanza 143 kilómetros por hora como velocidad máxima. Posee un tanque de combustible de 11 litros y otorga un rendimiento aproximado de hasta 30 kilómetros por litro según su ficha técnica. Monta suspensión telescópica invertida en la parte delantera y basculante con monoamortiguador trasero. Tiene frenos de disco en ambas ruedas con ABS. Equipa rines de aleación y llantas 110-70-17 adelante y 150-60-17 atrás. La altura al asiento es de 785 milímetros y tiene un peso en orden de marcha de 164 kilogramos. Adicionalmente, BMW ofrece algunos accesorios opcionales para esta motocicleta como son asiento bajo o alto, puente porta equipajes, top case, puños calefactables y USB. Esta motocicleta de BMW fue desarrollada en colaboración con la marca india TBS, alianza de la cual también surgió la TBS Apache RR310, que hereda muchas de sus características, siendo la misma motocicleta, pero en versión deportiva, razón por la cual muchos consideran que la G310R es una motocicleta más cara que la TBS solo por ser vendida con el emblema de la marca Bávara. Tiene un precio de 105 mil 500 pesos mexicanos. Número 5. Sontes R1-310. Tiene un motor monocilíndrico de 312 centímetros cúbicos, de OHC, de cuatro válvulas, refrigerado por líquido, con transmisión de seis velocidades, que genera 34.3 caballos de fuerza y 30 newtons metro de torque. Cuenta con inyección electrónica de combustible de la marca Delphi y puede alcanzar una velocidad máxima de alrededor de 160 kilómetros por hora. Posee un tanque de combustible de 15 litros y otorga un rendimiento aproximado de 30 kilómetros por litro según su ficha técnica. Equipa suspensión telescópica invertida en la parte delantera y monoshock en la parte posterior. Tiene frenos de disco en ambas ruedas con ABS de la marca Bosch. Monta llantas 110-70-17 adelante y 160-60-17 atrás. La altura al asiento es de 795 milímetros y tiene un peso en orden de marcha de 159 kilogramos. Sontes comercializa en México otros modelos con características mecánicas similares en equipamiento y prestaciones, pero de diferentes estilos siendo una de las más baratas de su catálogo la R1-310. Esto debido a la simplicidad de su diseño al ser una motocicleta de estilo naked destinada a un uso mayormente urbano. La R1-310 es una motocicleta con un diseño vanguardista en el que destaca a la vista la incorporación de un monobrazo en la rueda trasera, una característica poco vista en motocicletas de esta cilindrada y que es también su principal diferencia respecto a su predecesora la R310. La Sontes R1-310 tiene un precio de 106 mil pesos mexicanos. Número 4 CFMoto 300 SR Equipa un motor monocilíndrico de 292.4 centímetros cúbicos refrigerado por líquido con transmisión de 6 velocidades que produce 29 caballos de fuerza y 25.3 newtons metro de torque. Cuenta con un sistema de inyección electrónica de combustible de la marca Bosch y puede alcanzar 145 kilómetros por hora como velocidad máxima según la ficha técnica proporcionada por CFMoto. Posee un tanque de combustible de 12 litros y otorga un rendimiento aproximado de 28 kilómetros por litro. En el apartado de suspensiones encontramos al frente una horquilla telescópica invertida y atrás un monoamortiguador. Cuenta con frenos de disco en ambas ruedas firmados por la marca J.Juan con ABS de doble canal de la marca Continental. Monta llantas 110-70-17 adelante y 140-60-17 atrás. La altura al asiento es de 780 milímetros y tiene un peso en seco de 165 kilogramos. Esta es una motocicleta con la que CFMoto compite en el segmento deportivo de entrada. Cuenta con prestaciones de buena calidad y un diseño bien logrado muy similar al que encontramos en las deportivas japonesas. La 300 SR es una buena opción si se busca una motocicleta para iniciarse en el segmento deportivo con una motocicleta que responda bien en carretera y que sea ágil para desplazarse en trayectos urbanos. Tiene un precio de 107 mil 900 pesos mexicanos. Número 3. Benelli 302 S. Monta un motor bicilíndrico en línea de 300 centímetros cúbicos de 4 válvulas por cilindro con doble árbol de levas a la cabeza y transmisión de 6 velocidades capaz de producir 38 caballos de fuerza y 25.6 newtons metro de torque. Cuenta con inyección electrónica de combustible y puede alcanzar una velocidad máxima de alrededor de 160 kilómetros por hora. Su tanque de combustible es de 16 litros y otorga un rendimiento de 23 kilómetros por litro según su ficha técnica. Monta horquilla telescópica invertida adelante y monoshock lateral en la parte trasera. Cuenta con doble freno de disco en la rueda delantera, mientras que en la rueda trasera equipa freno de un solo disco con ABS de doble canal y llantas 120-70-17 adelante y 160-60-17 atrás. Tiene una altura al asiento de 795 milímetros y un peso en vacío de 195 kilogramos. También se encuentra disponible la versión deportiva de esta motocicleta, la 302R, que comparte muchas características con la Naked y se diferencia entre otras cosas por contar con carenado y una posición de manejo más agresiva. Además, la 302R tiene el asiento más bajo al contar con llantas 110-70-17 adelante y 150-60-17 atrás. Un tanque de combustible de 14 litros y al menos en México no equipa frenos con ABS. La 302S tiene un precio de 116 mil 740 pesos mexicanos, mientras que la 302R se vende a un precio de 99 mil 990 pesos mexicanos. Número 2. Yamaha YZF-R3. Monta un motor bicilíndrico en línea de 321 centímetros cúbicos, refrigerado por líquido, con transmisión de 6 velocidades, capaz de generar 41.4 caballos de fuerza y 29.6 newtons metro de torque. Cuenta con inyección electrónica de combustible y puede alcanzar una velocidad máxima de alrededor de 175 kilómetros por hora. Dispone de un tanque de combustible de 14 litros y otorga un rendimiento aproximado de 27 kilómetros por litro según la ficha técnica proporcionada por Yamaha. Equipa horquilla telescópica invertida en la parte delantera y brazo oscilante con monoamortiguador en la parte de atrás. Cuenta con frenos de disco en ambas ruedas con ABS y llantas 110-70-17 adelante y 140-70-17 atrás. La altura al asiento es de 780 milímetros y tiene un peso en orden de marcha de 169 kilogramos. Adicionalmente, Yamaha comercializa la MT-03. Se trata de una motocicleta que comparte muchas características con la R3. Equipa el mismo motor y prestaciones y se diferencia principalmente por contar con un diseño naked y una posición de manejo más cómoda que la deportiva, aunque conserva las líneas de la gama naked de Yamaha de alta cilindrada. La YZ-F-R3 tiene un precio de 129 mil 999 pesos mexicanos para el modelo 2020, mientras que la MT-03 se vende en dos versiones. El modelo 2020 sin ABS tiene un precio de 114 mil 999 pesos mexicanos y el modelo 2021 con ABS se vende a un precio de 126 mil 999 pesos mexicanos. Mención especial merece la Itálica Vortex 300. Tiene un motor monocilíndrico de 292 centímetros cúbicos enfriado por líquido y carburado con transmisión de 6 velocidades que produce 26.8 caballos de fuerza y 24 newtons metro de torque. Puede alcanzar una velocidad máxima de 135 kilómetros por hora según su ficha técnica y otorga un rendimiento de 24 kilómetros por litro. Monta horquilla telescópica convencional delantera y basculante con monoshock trasero. Equipa frenos de disco en ambas ruedas y llantas 110-70-17 adelante y 150-60-17 atrás. A pesar de que esta motocicleta no compite en prestaciones ante la mayoría de las motocicletas de este video se mantiene como una opción relativamente barata para quienes buscan una motocicleta de 300 centímetros cúbicos de bajo costo. Tiene un precio de 59 mil 999 pesos mexicanos. Número 1 TBS RR310 Monta un motor monocilíndrico de 312.2 centímetros cúbicos de doble árbol de levas a la cabeza y cuatro válvulas enfriado por líquido con transmisión de seis velocidades que produce 33.3 caballos de fuerza y 27.3 newtons metro de torque. Cuenta con inyección electrónica de combustible de la marca Bosch y es capaz de alcanzar una velocidad máxima de 160 kilómetros por hora. Dispone de un tanque de combustible de 11 litros y otorga un rendimiento de combustible de alrededor de 30 kilómetros por litro según su ficha técnica. En la parte frontal encontramos una suspensión telescópica invertida y monoshock en la parte posterior ambas suspensiones firmadas por la marca Callaba. Cuenta con freno de disco delantero de 300 milímetros mordido por un caliper de anclaje radial de dos pistones y freno de disco trasero de 240 milímetros mordido por una pinza de un solo pistón ambos frenos de la marca Vibre con ABS de doble canal monta llantas 110 70 17 adelante y 150 60 17 atrás la altura al asiento es de 810 milímetros y tiene un peso en seco de 169.5 kilogramos la rr 310 comparte muchas características con la bmw g310 r al ser ambas motocicletas producto de la colaboración entre tbs y bmw sin embargo la sensación de conducción que transmite la rr 310 es mucho más agresiva al ser un modelo concebido por tbs para ser una motocicleta deportiva esta motocicleta es vendida en méxico por torino motors desafortunadamente la versión que se comercializa es la 2019 y su principal desventaja radica en la disponibilidad de refacciones y servicios post venta que dependen directamente de torino motors un aspecto que definitivamente tiene mucho que mejorar aún así su precio es bastante atractivo porque su relación costo-beneficio es la mejor que podemos encontrar en una motocicleta de 300 centímetros cúbicos la rr 310 es quizá la mejor motocicleta de la marca india tbs si bien en méxico aún no se comercializa la versión más actual de esta motocicleta se espera que a corto plazo la renovación de la línea apache llegue a méxico de la mano de grupo motomex responsable de la distribución de kawasaki mientras tanto la tbs rr 310 se oferta a través de los concesionarios de torino motors a un precio de 93 mil 999 pesos mexicanos y hasta aquí este vídeo ahora déjame saber en los comentarios tu opinión de las motocicletas que acabas de ver cuál faltó cuál habrías puesto en el número 1 o cuál motocicleta recomiendas recuerda que tu opinión es la más importante si el vídeo te gustó dale like comparte y suscríbete si no lo has hecho para seguir hablando de motocicletas de baja cilindrada y suscríbete y suscríbete y suscríbete y suscríbete